Teoría Conspiraduilla, la oscura verdad detrás de su campeonato. Si tú eres americanista y estás festejando este título número 13 como si hubieran quedado campeones del mundo, permítenos ponerte los pies sobre la tierra, pues el día de hoy te presentamos la Teoría Conspiraduilla, la cual revela absolutamente todos los oscuros secretos detrás de este campeonato. Pues una vez más, el América intentó tomarnos el pelo, haciéndonos creer que es un legítimo campeón. Primero, empecemos por lo más obvio, pues como todos sabemos, la televisora dueña del América es también la que mande la Federación Mexicana de Fútbol. Y con el afán de no perder ese poder, quiere a toda costa que los altos mandos en selecciones mexicanas sigan siendo gente de su confianza, incluyendo por supuesto el técnico nacional. Para el grupo del América, no cabe duda que el mejor entrenador para el tri sería Miguel Herrera. Y por lo mismo, desde antes incluso que comenzara la liguilla, ya se adelantaba que el Piojo, sí o sí, tenía que ser campeón para que regresara a la selección lo antes posible. Y si tú te preguntas, ¿en qué basas tu teoría para fundamentar que el América y a Herrera lo ayudaron a ser campeones? Tienes que escuchar lo siguiente. Una vez que el América entró a la liguilla, algo muy fácil de conseguir en el fútbol mexicano con un plantel como el de ellos, comenzó la Feria de Ayudas. Talavera, El Pollo Saldívar y José de Jesús Corona, tres de los mejores porteros del torneo, tuvieron coincidentemente errores puntuales en sus respectivas llaves contra el América defendiendo a sus equipos de Toluca, Pumas y Cruz Azul. El América prácticamente no tuvo problemas de superar a cada uno de sus adversarios gracias a esos errores. Si acaso, el Toluca fue el único que intentó reaccionar al final, pero con una serie ya muy puesta arriba. Por si fuera poco, el que desde antes de comenzar el torneo era el rival a vencer, Cruz Azul tenía como director deportivo a un examericanista de hueso colorado. Y aunque armó un excelente equipo, dos de sus mejores jugadores del torneo fueron también americanistas, Adrián Aldrete y Pablo Aguilar. ¿Coincidencias? Claro que no, ya verán por qué. Justo en la gran final, después de un partido de ira disputado sin que podamos explicarnos aún la razón, Caichiña salió al campo con dos delanteros, Caraglio y Cauterucho, algo que prácticamente nunca utilizó en el torneo, pues desde la jornada 6 no los alineaba juntos y dejó en la banca al que para muchos fue el jugador revelación del torneo, Roberto el Piojo Alvarado, algo que incluso el mismo Herrera reconoció que le favoreció. Habrá sido decisión de Caichiña o quizá influyó su director deportivo. Además, desde que el grupo de Chivas y Pachuca se alinearon con las altas esferas americanistas, las decisiones a nivel federativo y de selección han sido mucho menos controvertidas que antes. Y aunque el Tata Martino ya tiene pie y medio en la selección, su llegada también es parte de un plan. Pues quiere que Herrera siga con el camino libre en la liga para sumar un par más de títulos y a la mínima provocación reemplazar al Tata en el banquillo tricolor. Y con esto nadie sospechará nunca nada, pues por el contrario, Herrera será para entonces el único candidato aclamado, querido y pedido para tomar a la selección. No cabe duda que todo este trama parece un guión de la rosa de Guadalupe, pero no se confunda, no lo parece, sino que realmente lo es. ¿Y tú? ¿Crees que el campeonato de la América estuvo arreglado? O nos pasamos de ardidos con este video. ¿Cómo que no nos sigues aún? Pícale a like en la gambeta en Facebook y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hay contenido nuevo todos los días. ¡Nos vemos!